Dos cartas y una Yo no te doy mucho tiempo de vida, unas horas, cuantas horas que tienes de vida, porque eso te puede pasar cualquier rato Un grande de la música, deja un legado, un vacío Me pegó un síndrome en el cerebro, una clase de enfermedad que es muy raro, muy raro El mundo de la farándula despertó con una muy triste noticia Agustín Ramírez, el cantante principal de Los Caminantes, perdió la vida a los 70 años Fue a través de redes sociales que la familia del músico confirmó esta triste noticia Los Caminantes es un grupo musical que desde la década de los 80 se ganó el cariño de los mexicanos Agustín junto a sus hermanos se convirtieron en la primera banda que llenó el zócalo en la Ciudad de México Agustín Ramírez, quien fue la voz principal del grupo Los Caminantes por más de cuatro décadas Y el fundador de la banda junto a sus hermanos, perdió la vida este 26 de octubre a la edad de 70 años De acuerdo a lo que se dio a conocer en un comunicado en su cuenta oficial de Instagram Aunque su familia no dio más detalles acerca de la causa de su pérdida Aseguraron que él perdió la vida en paz y rodeado por sus seres queridos En este mensaje ellos escribieron Es con profundo pesar que debemos informarles del fundimiento de Agustín Ramírez el 26 de octubre Agustín falleció en paz, rodeado de familiares y seres queridos Como cantante principal de Los Caminantes, Agustín deja atrás una increíble carrera de más de 40 años En este mensaje también mencionaron estar muy agradecidos con los fanáticos por la lealtad y el apoyo Que han demostrado a lo largo de los años Y aprovecharon para pedir privacidad a sus seres queridos en este momento tan difícil y complicado Para terminar el comunicado agregaron lo siguiente La familia Ramírez y los miembros de Los Caminantes Están agradecidos con los fanáticos de todo el mundo por su lealtad y apoyo a lo largo de los años Pero por favor, piden privacidad durante este momento difícil Agustín Ramírez nació el 28 de agosto de 1952 Y fue el responsable de componer grandes éxitos de Los Caminantes Como Palomita Mensajera ¿Para qué quieres volver? Regresaré Volar, volar Ven y abrázame Una noche Todo me gusta de ti Y muchas más Cabe señalar que el cantante grabó más de 35 producciones con su agrupación Que fue mayormente reconocida en la década de los 70s, 80s y 90s El artista ya tenía contratiempos de salud desde hace un par de años Pues él tenía parálisis facial debido al estrés a la que tuvo que ser atendido en 2018 Hasta este momento muchos amigos y fanáticos le han escrito mensajes de despedida a través de redes sociales Dando a entender que a pesar de los años, él seguía siendo muy querido Esto fue Famosos de Cerca, dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto Bye